Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos no me muero por eso Yo ya estoy cansada de tanto besar Pensar Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos no me muero por eso Yo ya estoy cansada de tanto esperar Vivir sin conocerte O no vivir sin ti No vivir sin ti No vivir sin ti No vivir sin ti Total, si no組 se pudiera EnCuál es un sono Você no aumentará